¿Qué es el Ministerio de Industria, Comercio y Pymes? Desde que llegamos al Ministerio de Industria, Comercio y Pymes, hemos trabajado para transformar este ministerio en una institución transparente que cumpla con sus funciones desde el marco de la ética pública. Aumentamos todos los meses las clasificaciones en el portal de transparencia hasta lograr la mayor clasificación en la historia, recibiendo una valoración de 99 puntos. En el Ministerio de Industria, Comercio y Pymes, hemos dado un giro de 180 grados en la institucionalidad y transparencia al ser la primera institución en esta gestión del gobierno del presidente Luis Sabinader en contar con la certificación ISO 9001-2015 del Sistema de Gestión de Calidad en consonancia con el programa de gobierno y con los objetivos institucionales del presidente Sabinader. Recibimos la medalla de oro de parte del Ministerio de Administración Pública, MAP, en el marco del Premio Nacional a la Calidad y al reconocimiento de las prácticas provisorias en el sector público. Definitivamente, hemos integrado un modelo de gestión que prioriza la transparencia, porque el pueblo dominicano merece conocer lo que hacemos y los resultados de este trabajo. Estamos convencidos de que juntos podemos seguir fortaleciendo una institucionalidad democrática y construyendo una cultura de calidad. Sigamos avanzando hacia una dominicana sin corrupción. Muchas gracias.